Hola, bienvenidos al módulo de criptomonedas y blockchain. Definitivamente debes haber escuchado sobre Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda. Y el Bitcoin se sostiene sobre una tecnología que se llama blockchain. Seguramente también has escuchado sobre esa tecnología. Estas tecnologías son parte de la transformación digital 4.0 o la revolución digital 4.0, que está muy de moda. Cada día mayor cantidad de empresas y gobiernos utilizan estas tecnologías para digitalizar sus actividades. Por eso es muy importante que las conozcas. La competencia que adquirirás es la identificación de los conceptos básicos, tanto de las criptomonedas como del blockchain. Vas a poder reconocer su importancia, su relevancia, ventajas y desventajas. Vas a ver qué soluciones empresariales aplican a esta tecnología para perfeccionar sus procesos, productos o personas. Para documentar, para facilitar la bancarización, para poder llegar a donde normalmente no llega los bancos, las financieras, el mismo estado. En la semana uno, vamos a ver los fundamentos, lo más básico de la blockchain. Las tecnologías. Existen diversas tecnologías que se hacen llamar blockchain. Hay que identificar cuáles son útiles y cuáles todavía están en proceso. Cuáles son los ecosistemas vigentes y cuáles son las plataformas. También hay que ver la aplicación posible de los contratos inteligentes. En la semana dos, ya es mucho más práctico haber un taller para que aprendas a crear tus propios códigos de barra QR. Un código de barra tridimensionales que te van a servir para poder transferir información digital a los celulares de tus potenciales clientes o cualquier persona que interactúe con ese QR. También vas a tener una billetera digital. Esta billetera digital sirve tanto para criptomonedas como también para guardar contratos o cualquier documento legal en blockchain. También vas a identificar cómo transformar los modelos de negocios gracias a esto. Actualmente, existe una buena cantidad de compañías que reciben criptomonedas en forma de pago. La evaluación teórica y la evaluación práctica. El foro formativo tiene un peso de 10%. La auto-evaluación de la primera semana un 15%. La auto-evaluación de la segunda semana un 25%. Y el producto académico colaborativo, 50%. Es importante que lo tengas claro. Acá queremos que participes. Acá queremos que preguntes. Acá queremos que hagas. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, porque mucha gente no lo sabe. ¿Puedes identificar tres proyectos del Estado peruano que incluyan o hayan incluido blockchain? Muchas gracias. Que disfrutes el curso. Gracias.